los 13 consejos del doctor amé para sanarse 1 nunca entrar en estado de pánico cuando una persona entra en estado de pánico pierde la conexión funcional del cerebro esto quiere decir que es altamente perjudicial asustar a un enfermo ya que hasta un simple resfriado se puede volver incurable hay que tener realmente cuidado con el entorno del enfermo el amor tiene un gran valor terapéutico no entrar en conflicto ni de desvalorización ni de culpabilidad 2 vagatonía el ritmo biológico del cuerpo hace que alrededor de las 22 h el cuerpo desencadena en un impulso de vagatonía nos entra sueño y estamos cansados tenemos menos actividad cerebral y cardíaca y el organismo concentra su trabajo en el tubo digestivo esto significa que durante estas horas puede que te sientas peor si estás enfermo se pueden reducir estos síntomas y ayudar en estas horas al enfermo ya que se sentirá peor pero es también durante las horas nocturnas cuando el cuerpo reconstituye y se logra la reparación 3 hacer balance diario cada noche si has tenido un día duro y estás enfermo debes descansar al día siguiente puedes hacer muchas cosas pero lo más importante es que debes curarte especialmente para enfermedades importantes como el cáncer la fibromialgia y la artritis se debe reposar ya que el estrés o demasiada actividad detiene en la curación 4 planificar el día se deben reservar al menos seis horas de reposo además de las nocturnas en enfermos importantes hay que evitar el estrés y concentrarse en la curación con las seis horas de reposo además de las nocturnas tenemos suficiente vagatonía 5 hacer primero lo necesario si tenemos tareas importantes hacerlas a primera hora siempre que el esfuerzo no sobrepase las tres horas si es más de tres horas se debe hacer una pausa y descansar aquí jugamos con la psicología del paciente normalmente los enfermos se deprimen o desmoralizan porque no se sienten útiles no se debe crear este conflicto así la persona enferma puede desmostrarse que pueda hacer pero pasadas las tres horas se debe descansar 6 rechazar enfrentamientos la energía que consume el cerebro en los enfrentamientos o las situaciones de estrés es vital para curación del enfermo 7 descansar bien por la noche los ritmos del cuerpo están programados con el ritmo solar de esta manera es mejor mantener los ritmos biológicos aunque por las noches es el momento de mayor dolor para el enfermo y a veces no están lo suficientemente cansados para dormir por la noche si no pueden descansar durante la noche no pasa nada si se acuestan a las 2 o las 3 y luego se levantan más tarde siempre que no genera estrés con la mejoría se vuelve poco a poco el ritmo normal 8 comer sano ingesta de verduras frutas cosas a plancha que sean facilmente digeribles y no consuman mucha energía en la digestión y evitar el alcohol 9 si aparece el dolor se puede luchar contra los dolores con remedios homeopáticos y alopáticos 10 tener paciencia no asustarse con los inconvenientes que trae consigo la curación y esperar en el mayor reposo posible la total curación a veces antes de curarnos totalmente se sufren fiebres malestares vértigos y estos son los síntomas de que el cuerpo se está sanando 11 no permanecer mucho al sol en general se recomienda al enfermo con enfermedades serias no tomar o exponerse al sol directo durante por lo menos un año 12 aplicar hielo en las partes dolorosas aplicar hielo sobre el órgano que duela y la cabeza si no el dolor persiste aplicar calor sobre el órgano pero siempre frío en la cabeza 13 síntomas analgésicos contra el dolor si tenemos dolores podemos tomar analgésicos y antiinflamatorios para que los síntomas sean menos molestos pero debemos tener en cuenta que el dolor nos indica al cerebro que debemos reposar y esta es la función del dolor así que se deben respetar las funciones biológicas del cuerpo que nos han hecho sobrevivir durante tantos años espero que hayas disfrutado de este vídeo recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo muchas gracias por tu visita hasta pronto